El cabezón Orlando Camargo allá en Orlando está en Florida, está preguntándole a Teo Pérez que le diga cómo se llama el babalao que visita Teo. Teo, dígamelo. ¿Y cómo se llama el babalao tuyo allá en Miami? Es el mismo de él. Ah, bueno, bueno, pero aquí... Oye, Marenco viene para acá, ahora pone una consulta. Yo sé que él visita allá porque hay esos problemas que él tiene de dos almuerzos. Yo me hice ese despojo hace rato. Te llaman Juan y Tanchela. Juan y Tanchela. Mire, Fernandito Selly le ha hecho un disco a Teo Filo Gutiérrez. Jugador. Porque hoy en día están furiosos algunos periodistas del interior porque a Teo le dieron la nueve. Un rabones, un rabones. Yo a ver, consiga mi clientela para leerle el tabaco, yo a ver, al que quiera, todo ese tabaco, ran, rin, rin, ran. ¿Cómo se lee el tabaco, Julio, de Lucho? ¿Cuál es la...? Bueno, no, dicen, 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 porque... Según la ceniza. Sí, 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 la ceniza va dejando figuras y de ahí te van armando tu futuro. No, pero yo no lo leo, yo lo fumo. Ah, es que tú lo fumas y... No, porque hay un ritual que entonces yo voy haciendo... Lees el humo. ...con bocanadas. ¿Y que lees el humo? Se arma, se arma figura. Entonces yo leo el humo del tabaco. Así es. Pero tenemos que llevarlo primero, aparte de los pulmones, y procesarlo al cerebro. Y exhalar. A ver, Camila, los cumpleaños. Bueno, y están de cumpleaños. Mateo Hernández, Fidel Morales Polo, Cristóbal Enrique Fontalbo, Gustavo Mestra Coronado, Edwin Mosquera, Nilsson Marenco, Robert Bernardo. Manda, manda, Nilsson Marenco, es mi hijo. Tremendo, pero... No, nadie nadie sabe. El hijo está diciendo que te mandes el traguito. ¿Sabes el cumpleaños? No, es que le toca trabajar todo el día, a ver. Ahora, acuérdate que Nilsson era el de los giros de Miami. No, no hay ni sábado ni domingo. De Miami no vino ningún giros. Ah, bueno, perfecto. Ya vas a reír a Marenco. Ya, ya, siéntete orgulloso de que tu hijo te mande un girito de vez en cuando. No, 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 pero de Miami nunca llegó. Ah, nunca llegó giro. Al contrario, de aquí para allá, Jim. A veces, y donde mi sí vino, ¿quién no fue de España para acá? Ah, ya, ya, ya. O sea, te deben los de Miami. ¿Qué es lo que él quiere decir? Me están debiendo. Los españoles en el euro. Ah, pero es que él está aquí. Está viviendo aquí. Ah, bueno. Bueno, pero igual de los dos es el que va a mandar, ¿tú o él? Que vas a preguntar, Pepe. Papi Verde para Nilsson Marenco. Nilsson, que está de cumpleaños en el día. Espero, Nilsson, que lo único que le dé es decir al billete. Porque el genio no te aconsejo. ¿Cuál billete va a heredar? Ah. ¿Cuál billete va a heredar? No, el que debe Marenco en el banco. No, pero hay que imagínate que salga, Pepe. Bueno, y él salió igual que yo. Hombre, no diga eso. Hombre, no diga eso. Toquemos madre. No le roba, arro con el pelado. No le decimos ese mal a ese pelado, hombre. Yo lo que no puedo mandar es Coco Chévere. ¡Bien! El que toca aquí mienta madre. Aquí va a haber una muñequera que ni los valen ver van a poder hacer nada. Yo va a haber que los lunes, yo te cuento, me acabo de levantar. Hombre, no te puedo creer, Bart. Sí, porque yo va a haber, bueno, Pepe, que es un mangue, sabe. Porque si no quisiera que saliera, igual a ver. Creo que son, ¿cuántos huesos tiene? 206 huesos. 206 huesos. 206 huesos, yo va a haber, 650 músculos, 50 billones de células. No jodas, levantar esa vaina de la cama un lunes le es difícil, yo a ver. O da mucho peso. No, 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 yo no. No me escucho peso. Oye, Bart, me dijo Cadillo que se quiere encontrar contigo porque ellos se habían separado. El Empapelado Martínez con el Guacharaco Pérez. ¿Tú te acuerdas del Empapelado Martínez? Claro, yo a ver, ¿sabes dónde lo conocí? Cuando en la época del doctor Claudio Ruchurto con Rosa. ¡Ah, claro! Claro, nosotros hicimos campaña. Los años 1600. Era vieja etapa, yo a ver. ¿Y del Guacharaco Pérez no te hablaron? Se ha quemado bastante tiempo allá acá. Pero muchísimo, un saludo para el Empapelado Martínez y el Guacharaco Pérez que se reencontraron Cadillo con sus grandes amigos, así que lo vamos a tener cualquier tarde por aquí. Que una vez yo venía con los caimanes de Cartagena para acá y un dominicano que recién había llegado, le pregunta a otro que ya tenía un mes y pico de estar acá. Oye, ¿qué es esa palabra que usan esto de aquí? ¿La palabra esa? ¿La Gávez? Sí. No, pero pon M, pon M. Ah, la femenina. Esa palabra. ¿Qué quiere decir ese teledio al otro? No le pongas atención que ellos todos lo que hablan aquí es con esa palabra. Como tú hagas todo bien. Eres. Eres. Eso que ellos dicen. Pero como te levanten a palo dicen que tú no vales. Yo no sé qué quiere decir esa palabra. Mejor que la sigan ignorando. Mejor que la sigan ignorando. Bueno, señoras y señores, y se han dado casos, por ejemplo, otro locutor serio le mandaron un Twitter que se llama, el tipo se llama Diego Norrea. Diego Norrea. Cuidado de la procedencia de ciertos individuos que lo terminan enriqueciendo el español. Porque esa palabra ya quedó allá en la televisión argentina. Tú sabes que Lucho Torres intentó jugar fútbol profesional. Oye, pero él está desaparecido. Está contando billetes. Está contando billetes. Está contando billetes. Entonces él estuvo en el Pereira. Ajá. Ahí le tocó la fortuna de ser compañero de batalla. En la segunda del Pereira. No, en el jugo profesional. En el jugo de Pereira. Ah, intentó. Y tuvo de compañero a Chicho Serna. Cuando Chicho despuntaba apenas. Y entonces Lucho llegó con su jerga de acá. Oye, Karen. Y los cachacos aquellos cogieron en la palabra, pero ellos no sabían qué significaba. Así como el argentino este. Ya cuando Chicho Serna viene como selección Colombia aquí en el Hotel Dan. Se llamaba en ese entonces. Que es el ahora Barranquilla Plaza. Sí, sí, sí. Viene bajando Chicho Serna del ascensor y Lucho Torres estaba por ahí en el lobby. Cuando Chicho Serna lo vio así como a 10 metros le gritó delante del mundo. ¡Oye, Karen! Las mujeres que estaban ahí se quedaron fiestas de Chicho Serna. Aquí está.